mirador morelos para el rumbo de iguazio es una chulada nunca pensé que tuviéramos otra opción para mirar a canizio diferente el vaivén de las olas es una melodía amigos que tienen que experimentar en su vida este es una boda tradicional amigos como les comentaba así se celebran las bodas aquí en cocuchucho van entrando al pueblo de cocuchucho para acá es el pueblo y van entrando con toda imana chulada chequen ustedes el ánimo de todos miren eso El perrito, miren, también él. ¡Ya sabe! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Así celebran las bodas Así las celebran Sí, es costumbre Sí, sí ¿Y ahorita para dónde van? Ahí festejan Ah, mira, qué bonito Felicidades, ¿eh? Que se la pasen a gusto, gracias Buenas tardes Ya vieron, amigos Estas son las Las bodas de Cocochucho Pueblos con mucha tradición Mucha historia Van a la casa de la novia A celebrar y después a la casa del novio Esto es lo que se va a encontrar Cuando venga para estos rumbos de la cuenca Del lago de Pascua Claro que se encuentra aquí, miren Justo ahí atrás de esos árboles Ah, ¿cuál es la diferencia, oiga? La chuspata es plano Y el tule es redondo Ese es tule Y este es chuspata plano Y proviene de la laguna los dos ¿Qué más se le puede pedir a la vida, amigos? Que disfrutar de esta tardecita Cayendo el sol Derramándose aquí Aquí en el lago de Pascua Donde a la izquierda tenemos A Janitzio Junwen Pakanda Hermosa vista Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos aquí a Iguazio, amigos Cocochucho Aquí a orillas del lago de Pascua Pueblos originarios Hermosos De mucha costumbre Con un fondo del lago de Pascua Bienvenidos, amigos Mi nombre es Tejere López Recuerde, suscríbase a mi canal Un video semanal sobre Michoacán Hoy visitamos esos lugares Donde los pueblos están llenos de costumbres Y donde la gente es muy amable Y le da la bienvenida a todos Esto, amigos Esto es Iguazio Cocochucho Santiago Sipijo Aquí pegado a lo que es este Iguazio Chequen la impresionante vista Aquí del lago de Pascua Amigos Aquí para el lado de Iguazio Si usted va al lado de Pascua Y sin desmeditar Como ustedes saben Tenemos un problema allí del lirio Y ya está muy baja el nivel de agua Pero chequen de este lado, amigos Y este es el propósito de mis videos De que ustedes tengan opciones Este de mi canal es una opción más Para que ustedes sepan Se recuerden Que todavía hay lugares no aglomerados Sin mucho tráfico o tránsito Y que usted puede disfrutar a sus anchas Ese es el propósito, amigos Como aquí, miren Dense cuenta Justo, justo aquí a la orilla Del lago de Pascua Impensable Impensable Y lo puede hacer aquí usted Para el rumbo aquí de Iguazio Chequen ustedes Aquí a su izquierda Está la La isla de Janitzio Ahorita la vamos a checar Y si no me equivoco Allá al fondo Tenemos a lo que es Erongarícuaro Y acá vendría siendo Pascua Si no me equivoco Chequen ustedes Qué impresionante Belleza Iguazio lo tenemos aquí Ahí lo tenemos en Iguazio Ahí está el tránsito de las lanchas Miren A la isla de Janitzio A las diferentes islas Miren Aquí el pescador Miren ustedes Miren Está pescando Está pescando Está pescando Así es de que cuando usted guste amigos Véngase aquí a Michoacán Les recomiendo a Iguazio Y sus alrededores Que tiene mucho que ver Mucho que explorar Mucho que conocer Una gente muy amable Muy buena Que le brinda Sus tradiciones Chequen ustedes amigos Este es el mirador Morelos Para el rumbo De Iguazio Este es el camino Un camino muy bueno Para carro Está pegadito a Iguazio Saliendo de Iguazio Rumbo a Xinsunsan Van a encontrar Esta hermosura De mirador Morelos Que lastimosamente En la carretera No tiene ningún letrero Ninguna Promoción Y les digo Que lastimosamente Porque Mucha gente Se está perdiendo De disfrutar Esta chulada O se hace que De Iguazio Se pasa A Xinsunsan Sin Experimentar Esta hermosura Chequen ustedes Chequen ustedes Es el mirador Donde tengo entendido Estamos llegando Pero tengo entendido Que aquí hay baños Y restaurantes Ya Les estamos Comentando Ya estarán mirando Ustedes Que es lo que Ofrecen aquí Este es un supuesto Museo Guaruri O Guaruri Pescador Wow Impresionante La vista Aquí del mirador Morelos Nunca Pensé Que tuviéramos Otra opción Para mirar A A A Canizio Diferente De lejecitos Chequen Chequen ustedes El Vaivén De las olas Es una Melodía Amigos Que tienen Que experimentar En su vida Chulada Miren La limpieza Que le dan Aquí Del Delirio Todo Este Lirio Un mantenimiento Muy bonito Nunca me Imaginé Ver arena Aquí En La cuenca En la orilla Del lago De Pascuar Esta es la zona Familiar Amigos Donde pueden disfrutar Esta belleza Chulada De fondo Y si Está de frente Tenemos de frente A A Morelos Justo de frente Este es el Pequeño Muelle Aquí Buenos días Hijo Una chulada Si amigos Este mirador De Morelos Está en la comunidad En el pueblo De Santiago Zipijo De Santiago Es un mirador Muy completo Donde tienen Restaurante Área Familiar Para que usted Pueda disfrutar Con una Hermosa vista Al pie Del lago Y tienen Baños También Santiago Una población Que está Justo A la salida De Iguazio Rumbo Rumbo A Tzintzunzan Aquí Lo van a encontrar Se llama El restaurante La cabaña ¿Verdad? Repítame El nombre Del lugar Del pueblito Muy bien Ya tienen Tienes tiempo Aquí Oiga Cinco años Bendito Dios Muchas gracias Aquí Que rico es Sí ¿Verdad? De nada De nada Muy bien Mi amor Quiero decirle Que el restaurante Quiero enamorar De nada Sí Gracias Chequen ustedes amigos aquí en la Uca Sanastacua, ahí donde ven esa aven, justo a la izquierda está la salida al muelle, donde usted puede tomar la lancha, transportarse a la isla de Pakanda, de Yunwen, sobre la carretera, este es el rumbo hacia Iguazio, hacia atrás, rumbo hacia Tsintunsan, aquí va a encontrar este bonito restaurante La Cabaña, cheque usted la vista impresionante que tiene este bonito restaurante, aquí al pie de la carretera amigos con gente muy amable, que les viene muy amablemente, les ofrece los servicios, chequen ustedes toda esta vista impresionante que tienen, miren nada más, las cuatro islas aquí tenemos Janitzio, ahorita les doy el nombre de la otra, que es la más chiquita, esta es Yunwen, y esta es Pakanda, la más grande, esta sería la más grande, bueno, excluyendo Uranden, y excluyendo Jaracuaro, porque son islas también ellos, ellas, esos lugares, y esta es la más chiquita, que está atrás de lo que es Janitzio, impresionante, cuando vengan ustedes, aquí está el embarcadero, este es el embarcadero, hacia las islas, restaurante La Cabaña, aquí, al pie de la carretera Iguazio Tsintunsan, chulada, cuatro islas aquí, se miran, son patronesas, Janitzio, Tecuenan, Yunwen, y la Pakanda Entonces, las tortillitas recién hechas, oiga, son recién hechas, recién hechas, miren nada más, y después tiene un buen cocinero, su esposo, un cocinero, miren que bien, que está todo recién, miren, como dice usted, es al momento, en cuanto lo ordena, es mucho más fresco, sí, y todo el pescadito, todo el charalito, de aquí, oiga, del lago, sí, en este restaurante, amigos, la Cabaña, todo fresco, empezando desde el pescado, muy fresco, y la salsita, miren, la salsita machucada, nada más, asadita, asadita, es fresca, no está rezagada, como de repente le arriman el molcajete, pensando que es fresco, pero no, amigos, aquí lo arrimaron en este contenedor, fresca, fresca, asadita, el pescado es muy fresco, muy fresco, mucha carne, otra joya de Michoacán, amigos, el templo de Iguazio, ¿seguro? Estamos en la comunidad de Cucuchucho, amigos, y aquí, aquí va la quinceañera, miren ustedes, acompañada de familiares, buenas tardes, quinceañera, felicidades, felicidades, gracias, gracias, sí, gracias, felicidades, la quinceañera, amigos, celebrando sus quinceaños, van con familiares, amigos, amistades, invitados, al festejo, aquí en Cucuchucho, pegadito a Iguazio, rumbo a Tzintzunzan, pueblos originarios, que han sobrevivido, y hay una diversidad, los festejos pueden ser mixtos, pueden ser totalmente purépechas, pero no dejan sus costumbres, porque son pueblos milenarios, que están muy arraigados sus usanzas y costumbres. ¡Gracias!